Conocer nada acerca de lo que sucedió antes de tu nacimiento, es permanecer siempre como un infante. La expresión inicial expansiva de la conciencia es la búsqueda de conocimiento. En 1957, el Sputnik fue el primer programa en sacar un satélite de la atmósfera y ubicarlo en la órbita terrestre. Observando desde el recién lanzado satélite Sputnik 1, se dice que se divisó un extraño objeto negro de tecnología desconocida, un satélite que ya estaba en órbita. Este satélite es conocido como el Black Knight. Supuestamente, se lo divisó en algunas ocasiones posteriormente. Ningún país aceptó ser el propietario de dicho objeto. El astronauta Gordon Cooper ha aceptado haber visto un objeto no identificado de luz verde en 1963, cuando se hallaba en órbita, y también otros fenómenos OVNI en varias ocasiones. Por supuesto, las versiones oficiales siempre niegan cualquier avistamiento. En esta entrega, se presentan teorías alternativas, hipótesis y propuestas plausibles. No las presento como verdades. Son posibilidades, usualmente suprimidas con fines ulteriores. Con la intención de mantener al bípedo rasurado, ignorante, bajo la fe ciega de lo que la academia cientificista y la religión institucionalizada nomenclan como verdad. Un sendero destinado a mantener al bípedo atrapado en paradigmas diseñados, plasmados en textos de estudio, documentales, registros oficiales y demás. Conocete. Conoce las reglas del juego. Y conoce a tu adversario. En otras épocas, el acceso a la información era muy limitado y perseguido. Hoy, tenemos todo a un clic de distancia. El Internet puede ser un par de alas para la humanidad. La tecnología, implementada con conciencia, nos lleva a la libertad. Sin embargo, la red de información también es víctima de intereses podridos que buscan la supresión de información, monitorearlo todo y confundir. Existe una tonelada de basura programada y controlada por el culto oscuro. Trolls, hackers y semisabios que solo se dedican a desmentir y no a proponer soluciones. Así como los medios de comunicación son controlados, gran parte de Hollywood, universidades y científicos que tienen precio y se han vendido. El culto oscuro nos quiere confundidos, quiere que ignoremos y olvidemos nuestro pasado. Mantener el velo o el calipso, mediante Confusión en teorías sobre nuestros orígenes, fechas y hechos. Supresión y ridiculización de hallazgos arqueológicos que puedan desmoronar las teorías ortodoxas. Asimismo, de avistamientos OVNI y sucesos paranormales. Monitorear toda investigación y comunicación que pueda revelar conocimiento que salga de sus planes. El pasado realmente sucedió, pero la historia solo es lo que alguien escribió acerca del pasado. Los hallazgos aceptados de las teorías tradicionales siempre se inscriben en la propuesta mainstream del avance lineal cronológico de la civilización. Se suprime y descarta cualquier información o hallazgo que pueda hacer tambalear el dogma histórico. Existe una innumerable variedad de teorías de nuestro pasado. Y ciertos relatos inquietantes simplemente no pueden ser ignorados. Increíbles coincidencias engrabados, historias y hallazgos de fuentes muy eclécticas. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros y de años. Por ejemplo, la existencia de gigantes, así como un diluvio universal o seres antropomórficos con características que trascienden la apariencia humana hace miles de años. Son temas recurrentes desde Sumeria a los mayas. La teoría lineal de la evolución de la civilización llega a una encrucijada aproximadamente hace 3.000 años. Se evidencia un salto abismal entre las civilizaciones anteriores, el antiguo Egipto, Sumeria, Babilonia y aquellas posteriores. Las civilizaciones antiguas demuestran contar con mayor tecnología y conocimiento, conocimiento esotérico y niveles de conciencia superiores. Se evidencia un declive a todo nivel entre los avances del hombre posterior a esta época. La historia tradicional indica que la civilización más antigua data de hace 6.000 años, en Sumeria, seguida por Egipto, 500 años después. Las civilizaciones de Sumeria y Egipto parecerían haber emergido de la nada. Aparecieron sin precedentes en el tope de su apogeo para luego declinar. Construcciones megalíticas, cuyas condiciones necesarias de edificación son impresionantes y de igual manera los motivos y simbología, enigmáticos. De acuerdo a la historia ortodoxa, las fechas de edificación siempre se ubican para ajustarse a versiones bíblicas y la teoría oficial. Si investigamos más allá de lo que el paradigma indica, encontraremos una inquietante cantidad de inconsistencias cronológicas y más aún una gran cantidad de propuestas cronológicas alternativas que son poco difundidas o suprimidas. El bípedo ordinario jura que es apenas a partir de Copérnico y Galileo que entendemos o creemos que giramos alrededor del sol. Esto ya se sabía o consideraba hace milenios. Pocos nos enteramos de los estudios de las tablillas sumerias, miles de tablillas impresas en escritura cuneiforme que narran una historia de la tierra y la humanidad. Información muchísimo más antigua que la Biblia y otras fuentes. Hallazgos que se ubican en la llamada cuna de la humanidad contemporánea, la civilización más antigua conocida, Sumeria. Independientemente de que pueda haber ofuscación y tergiversación en su interpretación, las tablillas exponen posibilidades muy inquietantes. La mayoría de bípedos encontrará inverosímil o inaceptable cualquier información que desmienta sus creencias. Algo como que tal vez nuestros cuerpos físicos sean el fruto de manipulación genética perpetrada por una especie alienígena, infra o ultra terrestre o interdimensional. Una arrogancia antropocéntrica permea a la humanidad. Tendemos a creernos el sol de la creación. El eslabón perdido, el supuesto homínido que nos vincula a los monos, tal vez permanezca siempre perdido. Porque resulta muy probable que no exista. La realidad podría superar toda ficción. Hollywood, los medios de comunicación, los gobiernos y finalmente la cultura, se encargan de reforzar dogmas, ridiculizar teorías y descubrimientos no ortodoxos. El sapiens, envuelto en un tremendo miedo al ridículo, acepta la imposición cultural, bajando la cabeza. Muchos egiptólogos prefieren no retar la cronología de la creación de la humanidad, basados en creencias religiosas. Evitan datar cualquier hallazgo anterior a 4.000 años. Cualquier descubrimiento que amenaza esta fecha es ridiculizado y suprimido. Vasijas y estatuas elaboradas en granito y otros de los materiales más duros que conocemos, prácticamente indestructibles. Materiales que no se pueden derretir y datan de la primera dinastía de Egipto e incluso eras predinásticas. Hoy en día no conocemos cómo se elaboraron estas piezas en materiales tan duros. La Esfinge y las pirámides, supuestamente datan, hace hasta 4.000 años. El estudio arqueológico de la Esfinge, iniciada por Shalom de Lubix, retomado por Anthony West, y nutrido del análisis geológico de Robert Shack, datan esta maravilla hace al menos 12.000 años. Las capas geológicas revelan erosión efectuada por agua, por lluvias. La última vez que estas circunstancias se dieron en el desierto, en Giza, es al menos hace 12.000 años. A esto se suman los patrones de alineación astrológica estudiados por Robert Buval, de la constelación de Orión y la constelación de Leo. Se propone, en base al estudio, que la Esfinge estaba alineada a estas constelaciones cuando fue construida. Esta era fuese aproximadamente 12.000 años. Los estudios geológicos y astrológicos no tenían vinculación. Llegaron a esta conclusión independientemente. Esto resulta inaceptable para la historia oficial. Supuestamente, la agricultura fue un avance logrado hace 11.500 años. Construir una maravilla como la Esfinge, antes que esto, sería absurdo. Existe una resemblanza irrefutable entre artefactos del Antiguo Egipto, las culturas de Yucatán y Sudamérica. Pirámides megalíticas, cuñas para mantener las edificaciones, momificación y estilos de construcción. Tiahuanaco, en Bolivia, piedras de cientos de toneladas, que presentan alineaciones estelares de increíble precisión. Algunos científicos dicen que es probablemente la ciudad más antigua, datándola al menos hace 12.000 años. En el 2012, en la selva amazónica ecuatoriana, se descubrió pirámides de bloques de aproximadamente 2 toneladas y enormes herramientas, que simplemente no pueden corresponder a un humano de proporciones ordinarias. Existen leyendas locales de gigantes que habitaban en esa zona. Incluso se han encontrado restos óseos de gran tamaño. Por supuesto, la historia llegó a oídos de muy pocos. La existencia de ley lines, de transversales energéticas, de un tramado meridional energético en la Tierra, es información suprimida. Las construcciones megalíticas de la humanidad están misteriosamente alineadas en patrones que siguen estas líneas energéticas. Los gobiernos poderosos saben muy bien de estos puntos estratégicos, y de acuerdo a algunos, ubican bases militares en estas locaciones. El mapa de Piri Reis, un mapa del siglo XVI, de una precisión geográfica tan increíble, que maravilla a los geógrafos de la actualidad. Tomemos en cuenta, que Colón, supuestamente llegó a América, en 1492. Este mapa, cuenta con perfiles costeros, y ubicaciones de los polos, de regiones que supuestamente, no se conocían en esa época. Antártica, perfilada sin las capas de hielo que la circundan. Recién en el siglo XIX, se comprobó la existencia de Antártica, y en la década de los 50's, se pudo perfilar su borde costero, demostrando una inquietante similitud, al mapa de Piri Reis. Se dice que este mapa, fue adaptado de mapas mucho más antiguos, desde la época de Carlo Magno. En Valsequilla, México, se encontraron puntas de flechas, que varios estudios datan, en un rango de hace 100.000 hasta 500.000 años. En teoría, el hombre llegó a América, hace 12.000 años. Los científicos involucrados, como Virginia Stine McIntyre, perdieron su credibilidad, trabajos, y el apoyo de toda la comunidad científica. Incluso existen hallazgos y estudios, de sapiens contemporáneos, junto a dinosaurios. Teorías, posibilidades, que se alinean, a las enseñanzas de ciertas tradiciones ocultistas, que indican de humanidades, existentes de hace millones de años. Muchas carreras han sido destruidas, su presión y persecución, de científicos, que han revelado inquietantes hallazgos. ¡Gracias! 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 En el siglo XX, en la Cueva de los Tayos, en el Oriente Ecuatoriano, se encontró una inquietante biblioteca de tablillas metálicas. Los objetos de reminiscencia mesopotámica, fueron robados y saqueados, por expediciones, de quienes no quieren, que conozcamos, de nuestro pasado. La Academia descarta, y tilda, una cantidad tan inmensa de registros ancestrales, como fantasías. Atlantis Imaginemos el nivel de soberbia e ignorancia que tenemos, para aceptar la catalogación de esta historia, como una fantasía. Cuando existen registros de esta historia, cuya autoría, es de uno de los padres de toda la ciencia, filosofía y civilización moderna. El iniciado de dieta vegetal, Platón La existencia de los continentes de Lemuria y Atlantis, es un punto recurrente, en varias tradiciones ocultistas. Y sí, es cierto, que la historia, puede ser interpretada con un trasfondo simbólico, esotérico, y no contamos con prueba concreta alguna, de su existencia. Pero solo la abundancia de referencias, hacen de esta, una teoría posible. En 1984, en Ecuador, en una excavación minera, se encontró una inquietante roca labrada, perfilando una suerte de mapa mundial. Un extraño ojo, vértice, ubicado en lo que sería Mesopotamia, y una extraña formación continental, en el océano Pacífico, donde varias fuentes, ubican la mítica civilización de Atlantis. Irrefutables avistamientos del fenómeno OVNI, y experiencias paranormales. Todo, es negado por la NASA, que es una institución, que no responde a un gobierno. Está sobre los gobiernos. Es manejada, por oscuros intereses. Debemos ser arrogantes, para rechazar la posibilidad, de la existencia de vida, o vida inteligente, fuera del planeta. Incluso teorías ortodoxas, indican sobre asteroides, que depositaron aminoácidos sobre la Tierra. Mismos que evolucionaron, a cadenas de proteínas, posteriormente, a la vida contemporánea. Lo que sí podemos poner en tela de duda, es la existencia de vida inteligente, en el planeta. Dejemos detrás, el antropocentrismo. Renunciemos a la obtusa idea, de que todo ser inteligente, debe ser de naturaleza homínida. Probablemente, existen seres, en nuestra misma Tierra, tal vez en diferentes planos. Seres, de cuya existencia, ni siquiera sospechamos. Es importante discernir, la creencia y opinión, del conocimiento objetivo. Existen cientos de teorías, para endulzarse, y pasar la vida entera investigando. Muchas de ellas, con evidencias muy convincentes, pero no concluyentes. El bípedo que te habla, puede tener sus opiniones, e inevitablemente, impartirlas. Pero ese no debe ser el eje focal. Aquello que es, concreto, objetivo, es lo que puede exponerse como una verdad. Por ejemplo, aquello que destruye, nuestra libertad. Bases humanas en otros planetas. Satélites esféricos artificiales. Círculos de plantaciones. Mensajes de otros seres. Seres infra y ultra terrestres. Planetas suprimidos. La misma morfología de nuestra Tierra. Todo es ridiculizado y desmentido. Pero no es que el cabal oscuro, se reúna en su mesa elaborada de huesos humanos, para tratar cada uno de estos temas. Han establecido esbirros, como la cultura, y falsos investigadores comprados, para que se aplaque toda teoría alternativa. Solo he mencionado, un par de generalidades de estos temas. Un abre bocas de posibilidades. Existe una plétora de información, para que cada quien, investigue. La NASA, es una de las ramas intelectuales del culto oscuro. Es un monopolio de conocimiento e investigación interplanetaria. Nos mienten. Exponen solo la información, que conviene de acuerdo a sus planes. Una gran cantidad del supuesto material gráfico que es presentado, como capturas del sistema solar y del espacio exterior, es fraudulento. Son imágenes generadas y editadas. Resulta complicado, determinar con objetividad, lo que es cierto, de lo que no lo es. Estamos en una situación tan deplorable, en la que el escepticismo, se ha convertido en una virtud. Somos fáciles de manipular. Al estar dormidos, el culto oscuro, configura al gusto sus paradigmas nefastos, que aceptamos, o al dogma. Somos una especie, con amnesia inducida. Avanzadas culturas, muy probablemente, existieron en la antigüedad. La historia y cultura que abrazamos, está basada en dogma, supresión y manipulación. Es importante investigar sobre nuestros orígenes, para así conocernos y evitar errores. Y es fácil fascinarse, con teorías y posibilidades. Pero es prioritario, enfocarse en el hoy y el ahora, para enfrentar los hechos, que son objetivos e inminentes. Un partido a la curiosidad. Justap por tener llevado awie. ¡Vamos! Gracias por ver el video.